Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Men. Soy Paco. En esta ocasión vamos a platicar sobre este cómic que tenemos aquí. Se trata del Batman Teenage Mutant Ninja Turtles 3, número 1 de DC Comics México. Empieza un nuevo DC semanal y la tendencia hacia crossovers de calidad estupenda continúa, cosa que me da bastante gusto. Ahora con la tercera parte de Batman y las Tortugas Ninja presentándonos a los protagónicos en esta portada donde se abalanzan hacia el espectador. Por supuesto, Batman de manera más prominente que las Cuatro Tortugas. Una buena composición por parte de Freddy A. William II, quien como he mencionado con anterioridad se ha convertido en uno de mis dibujantes nuevos favoritos. El arte del cómic corre a cargo de él con una breve pero hermosa colaboración en este número por parte de Kevin Eastman, co-creador de las Tortugas Ninja. El guión está a cargo de quien curiosamente también se ha convertido en uno de mis escritores recientes favoritos, James Tinion IV. Como que algo tienen estos dos autores de fijación con los títulos numerados en los nombres, pero en fin. Como dato curioso, me gustaría mencionar que James Tinion IV va a ser ahora el encargado de escribir el título de Batman en Estados Unidos después de que salga Tom King, porque ya se va Tom King del título. No me crean, pero al parecer un Batman deprimido, beta y con actitud de perdedor no apela a los fans de Batman, pero para nada. Y las ventas no me lo van a creer, pero bajaron. Así que bueno, se va Tom King. Pero hablemos de cosas buenas, no hablemos de cosas malas. Hablemos de este crossover que me ha dejado enganchado. Si de por sí las anteriores partes me habían gustado, esta no desmerece. A ver, ¿qué necesitamos en un crossover de superhéroes para que sea bueno, divertido y que te atrape? Pues muy sencillo, buena trama, buen dibujo. Situaciones donde las partes protagonistas se desenvuelvan en escenarios y sucesos propios del contrario. Y por supuesto, mucha acción y peleas. Todo eso, plásmalo en un crossover de superhéroes y créeme que no vas a fallar. Vean nada más, este splash de Batman está increíble. Ahora sí, se sacaron un pie en todo esto. Y si además de todo lo que mencioné, complementas el cómic con fusiones y amalgamas entre villanos y héroes de las distintas franquicias, es un plus que encanta. Vean aquí cómo fusionaron a Rocksteady con Clayface y a Bebop con Killer Croc. O sea, es un verdadero insulto, esos personajes juntos. Está muy, muy padre. Otra fusión, Joker con Shredder. Se supone que él es el líder del Clan de la Sonrisa en lugar del Clan del Pie. Y bueno, pues como pueden ver, todos ellos tienen elementos de las franquicias. Todos ellos están postrados de manera en la cual apelen a ambos fans o ambos fandoms de estos personajes. Pero lo que se llevó las palmas para mí fue la interpretación de las cuatro tortugas representando a cada uno de los cuatro Robins principales, como podemos ver en estas páginas. Vean, Rafael como Jason Todd, el agresivo. Donatello de este lado como Tim Drake, el genio. Miguel Ángel como Damian, acá lo tenemos en esta página, el más joven. Y Leonardo como Dick Grayson, el mayor y líder del equipo. Definitivamente una idea loca que se me hizo disfrutable, se me hizo divertido y me transmitió esa sensación de, ¡esto está muy bueno! Más, por favor. Lo recomendamos ampliamente. Tiene un costo de $35 pesos y es el número uno de seis. Adquiéranlo de ser posible. Más adelante en el cómic hay otras fusiones que no me gustaría espoilearles, pero te dejan con la boca abierta. Y bueno, pues en Comics Men les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Si el video fue de su agrado, por favor, compártanlo, suscríbanse al canal y regálenos su like. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales. Es arroba Comics Men Podcast para Facebook, Twitter e Instagram. Se despide por un momento su amigo Paco. Y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.